Seguimos recorriendo el mundo de la mano de entrerrianos que obviamente están atravesando también en otros países por estas cuarentenas obligatorias dispuestas por los gobiernos nacionales justamente para frenar el avance del coronavirus. Y estamos en comunicación con Yael Oviedo, concordiense, jugadora de fútbol de la Selección Argentina Femenina de Fútbol y que hoy por hoy está allí en España, integrante del Penteo del Rayo, ¿no? Sí, sí, jugo en el Rayo Vallecano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿De cuarentena también como nosotros? ¿Cómo? Con la cuarentena, digo, estamos todos en aislamiento social. Sí, sí, la verdad que sí que la situación es bastante complicada acá en lo que es España, así que tengo que tener bastante precaución. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Madrid? Bueno, la verdad que está todo cerrado, si solo se puede ir al supermercado o a la farmacia o si tenés alguna urgencia, en la calle no hay nadie, obviamente. Bueno, yo particularmente intento salir lo menos posible, he ido al supermercado, he hecho una compra bastante grande para intentar un poco quedarme en casa lo máximo que pueda y, como digo, no salir porque la verdad la situación acá es bastante complicada. ¿Cuándo llegaste? ¿Hace cuántos meses que estás en Madrid ahora? Llevo desde agosto acá en Madrid. Desde agosto. Y ¿cuándo comenzaron con este aislamiento ya más estricto, ya de no salir de casa? Más o menos ya fue hace 15 días, pero ahora pusieron 15 días más. La verdad que, bueno, al principio como en todos lados la gente no creía como lo que estaba pasando, seguía saliendo a la calle un poco. Pero bueno, hasta que se pusieron las pilas con todo este tema y ya el gobierno decretó lo que era la cuarentena y no pudimos salir más, la policía anda a la calle. Así que, como te digo, la situación es bastante complicada y gracias a Dios hoy en día se tiene mucho más conciencia que hace un par de días atrás. ¿Qué es lo que dispuso el club en el caso de ustedes? No, el club dejar de entrenar porque obviamente la situación era muy complicada. Antes de que se decrete la cuarentena el club ya había tomado esa medida. Gracias a Dios los preparadores físicos nos mandan las rutinas que tenemos que hacer, con el material obviamente que tengo en casa, como pueda, pero bueno, ellos van con nuestro día a día para que nosotros podamos estar de la mejor manera y volver a la competición en lo mejor posible. Que tampoco se sabe cuándo será y si eso va a ocurrir, ¿no? No, aún no se sabe nada oficial, así que solo hay que esperar que pase esto y a ver cuándo podemos volver a salir normalmente. ¿Qué tipo de entrenamiento podés hacer donde vivís? ¿Es un departamento? Sí, es un departamento. Bueno, tengo un comedor bastante grande, hago fuerza tanto de tren superior como tren inferior, hago trabajo de hit con saltar la soga, intento moverme lo más que pueda, pero tengo todo pautado con mi preparador físico, así que dentro de todo tengo esa posibilidad de que alguien me arme la rutina para que pueda hacer lo mejor posible acá en mi casa. Bueno, hoy el mundo está hablando de Messi, de la publicación que hizo, ¿no? En torno a este donativo que hace de gran parte de su sueldo, igual que los jugadores de Barcelona. En Madrid también los jugadores profesionales están haciendo algo similar, en principio para ayudar al club, pero también para ayudar a quienes lo necesitan. Sí, bueno, eso es algo que se encarga el club, de toda esa cuestión, pero sí, nos traen todo lo que podemos, ayudamos a quien más lo necesita, porque por ahí hay personas que trabajan en el día a día, mucha gente trabajadora también del club, entonces intentamos ayudar de la mejor manera, pero es algo que lo gestiona el club. En el caso del fútbol masculino sabemos que, bueno, son millones de euros anuales que manejan, ¿no? No es el caso quizás del fútbol femenino, pero se está viendo esa movida en el deporte profesional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios. Entre todo creo que podemos ayudar un poco más a que esta situación mejore y como te digo, la persona que más lo necesita creo que bienvenido sea todo lo que se pueda ayudar. ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Cómo estás transitando esta cuarentena? Bien, dentro de todo bien, intento estar tranquila, bueno, intento estudiar antes de que pase todo esto, estudiar inglés, entonces intento seguir un poco con eso, mirar series, intentar que los días pasen, aunque son todos los días iguales, pero bueno, intentar llevarlo de la mejor manera, porque obviamente hay gente que está en peores situaciones, por ejemplo hay gente que tiene chico en casa y sabemos que por ahí la situación esa es un poco más complicada, entonces yo intento tomármelo de la mejor manera, porque estoy tranquila, solo esperando que pasen los días. ¿Estás en comunicación con Concordia? Sí, 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 siempre, bueno, con mi familia me cuentan todas las situaciones que se está viviendo en la ciudad y la verdad que un poco preocupa porque la gente todavía no había tomado conciencia de lo que era todo esto, se les pedía que no salgan y la gente salía igual, entonces eso un poco preocupaba, pero bueno, creo que la situación ya es diferente y como todo el mundo, solo esperar que pase esto. ¿Notás que son muy estrictos ahí en Madrid respecto del personal de seguridad al momento de controlar que quienes circulan es porque realmente necesita hacerlo y no puede evitarlo? Sí, sí, acá con ese tema son muy estrictos, bueno, la otra vez que fui al supermercado pasó la policía y yo como un poco cagada porque por el tema de que me paren o algo así, no me pararon, pero sí, la policía pasa constantemente, en el tema del supermercado, por ejemplo, cuando llegaste dan guante, puede entrar un número de gente, la otra gente debe esperar afuera a un metro de distancia, mucha gente con barbijo, todo el mundo con guante, por ejemplo, llegué del supermercado y puse la ropa a lavar por las dudas, entonces son muchas cosas que ir tomando precaución que creo que todo puede sumar y ayudar a un poco a parar todo esto. Excelente, bueno, Yael, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, el abrazo a la distancia y como decimos cada vez que nos comunicamos con alguien que está en otro país, ojalá pase pronto y todo vuelva a la normalidad. Bueno, bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y dejar un poco que cuente lo que estoy viviendo acá en Madrid, así que un beso enorme para todo Concordia y para toda Argentina. Gracias, Yael Oviedo desde Madrid. Chao, chao, ahí estaba en esta comunicación por...